¡Hola mis amores! Bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Yasmin y hoy les tengo este maquillaje que es clásico y perfecto para el invierno. Ojalá les encante mis amores y si les gustaría saber cómo hacer este maquillaje, solo sigan viendo. Vamos a comenzar con los ojos y voy a estar usando esta paleta de Covergirl y voy a tomar este color café en color bajito para aplicar en el pliegue de mi ojo y que se me haga más fácil difuminar luego las otras sombras. Y luego de ahí voy a tomar el color café oscuro con este que es un poquito mediano también y vamos a estar haciendo un corte de pliegue. Así que con una pequeña brocha, perdón, me trae ahí, vamos a estar haciendo el corte del pliegue y luego vamos a tomar la primera brocha con la que aplicamos el primer color para difuminar las orillas. Luego voy a tomar esta también de Covergirl pero voy a tomar este color dorado para poder aplicar en todo nuestro párpado. Y de hecho estoy usando la misma brocha que viene en la paleta para poder aplicarlo. Y solamente, como les digo, voy a estar aplicando este color en todo el párpado pero vamos a parar donde hemos aplicado el color café oscuro. Y luego de ahí vamos a tomar otra vez nuestra brocha para difuminar. Pero si gustas ya puedes moverte hasta el siguiente paso que es hacernos un delineado de gato. Y este es de Covergirl, es el Intensify Me. La verdad sí me gustó mucho pero no quería que este maquillaje se viera tan cargado o más bien que se miraba muy marcado. Así es que lo que voy a hacer después de hacer mi delineado de gato es voy a estar aplicando una sombra encima de ese delineador. Para así poderlo hacerlo verse un poquito más ahumado y suave. Así es que tomando la otra punta de la brocha voy a tomar un color café oscuro y voy a estar aplicando esto encima del delineador. Y como les digo vamos a estar difuminándolo para que se vea suave y no se vea tan marcado o se miren las líneas donde se termina el delineador. Así que vamos a estar haciendo esto poco a poco hasta hacerlo verse muy difuminado. Luego de ahí voy a tomar un color café, un color vainilla clarito para poder iluminar debajo de mi ceja. Y luego voy a difuminar y luego voy a terminar con un poquito de rímel. Este es el de Covergirl que se llama So Lashy Blast Pearl Mascara. Así que voy a estar aplicando unas pocas capas de este rímel a mis pestañas y luego movernos a nuestro rostro. Así que para mi rostro estoy aplicándome una prebase como siempre y luego mi base que esta es la de Make Up For Ever que ya saben que me encanta. Y luego después voy a aplicar mi corrector el de NARS que es el NARS Radiant Concealer. Y luego sellarlo con el polvo translúcido de Laura Mercier que siempre uso. Y luego de ahí voy a empezar a broncear mi rostro con un poquito del bronceador de MAC que es el Dark Golden. Y esta vez voy a brincarme el paso de aplicarme un rubor y aplicar directamente mi iluminador. Así es que aplica eso en los puntos altos de tu rostro. Y luego voy a volver a mis ojos, aplicar el café oscuro en la parte de abajo de mis pestañas y terminar los ojos con un poquito de rímel. Y luego en lo último sí aplico pestañas postizas pero todavía se están secando. Así es que ponlo mientras vamos a movernos a los labios. Así que para mis labios voy a estar usando este labial de Covergirl que la verdad me encantó. Pero antes de aplicármelo voy a estar delineando mis labios con este lapicero de Make Up For Ever. Y luego aplicar este en el centro. Pero ya cuando termines de aplicarte tu labial ya hemos terminado. Lo único que necesitas hacer es aplicarte tus pestañas postizas o brincarte este paso. Pero ya con eso mis amores ya terminamos. Ya te puedes poner tu outfit y tu peinado ¿verdad? Así es que ojalá les haya encantado mis amores. Si les gustó no olviden darme sus manitas para arriba. Ya saben que me ayudan mucho cuando hacen eso. Y también suscribirse a mi canal así para que no se puedan perder de ningún video. Y con eso mis amores muchas gracias por verme el día de hoy. Como siempre yo las amo. Y las veo en el próximo video. Bye.